Mi nombre es Anemíren Ibáñez, soy la directora general de la empresa Bilbao TIC. Bilbao TIC es la sociedad tecnológica del Ayuntamiento de Bilbao, España. El Foro Metropolitano de Ciudades Inteligentes aporta un gran valor al promover, impulsar y compartir aprendizajes de ciudades inteligentes Smart Cities, cuyas experiencias concretas son escalables a otras ciudades, consiguiendo ser una palanca de transformación digital, económica, social y medioambiental. La ciudad de Bilbao, como sabes, somos un referente mundial de Smart City y compartiremos en este primer foro metropolitano de ciudades inteligentes nuestro modelo de Smart City, nuestros principios de Smart City y un plan de mandato 2019-2023. Y además comentaremos algunos de los proyectos Smart más relevantes de la ciudad y la agenda de transformación digital 2030 que estamos realizando en estos momentos. Bilbao Smart City mejora la calidad de vida de los ciudadanos de una forma sostenible, eficiente, centrado en las personas de forma inclusiva, respetando su privacidad y con la participación ciudadana, co-creando y contrastando las diferentes iniciativas impulsado por la tecnología. Bueno, desde Bilbao os invitamos a compartir nuestras experiencias, nuestros retos, nuestros aprendizajes. Va a ser una experiencia altamente recomendable. ¿Por qué? Porque las ciudades Smart, como Bilbao Smart City, mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. Por eso su importancia.